Y cómo ves tú, bueno, en este meneo político, aquí le han hecho un cargamontón también al presidente, como también pues de todas maneras quieren que se defina la candidatura en la DIN Heredia. Yo creo que es ella la que tendría que salir, yo creo que no es como dice Alan García, que le pide al presidente que defina, no le corresponde, es un hecho personal, por más marido que sea, es un hecho personal, no tiene por qué inmiscuirse. En todo caso, ¿cómo es esta pretensión de Alan García de hacer una exigencia que en el fondo esté en el vacío? Bueno, lo de Alan García simplemente es un pretexto para mantenerse alejado de los estados judiciales, él está buscando pretextos para, digamos, alejar las miradas de la investigación a fondo de lo que fue la desgracia de también su segundo gobierno. Pero lo cierto es de que, en eso te acompaño, Humberto, no es cuestión de que defina o no defina. El tema por ahí no va. Alan García es astuto, no hace la pregunta bien. La pregunta que debe hacer Alan García es, ¿por qué la señora Nadine Heredia gasta los recursos del Estado sin control? Nadie la está controlando. Nosotros aquí en Impacto Político, hace dos semanas que hemos venido abordando el tema, y nos han hecho caso, porque ya salió Pedro Espararo, ya salieron las bancadas parlamentarias a exigir que la señora Nadine Heredia reina cuenta. Se ha sacado en este último viajecito, en este último caprichito de Nadine, un millón cien mil soles de nuestros bolsillos. ¿En un solo viaje? En doce minutos de televisión. Ha llevado camarógrafo de Canal 7. Lo ha llevado a pasear por aquí y por allá, con gasto de todos los peruanos. Oiga, ¿quién controla a Nadine Heredia? ¿Dónde está el Contralor General de la República? ¿Dónde está el Fiscal de la Nación? ¿Quién controla a la señora Nadine Heredia? No puede estar gastando los recursos del Estado, y jajaja, jijiji, te miro bonito, yo soy bonita, yo soy guapita, y se acabó el tema, y me sigo chumbequeando los recursos del Estado. Esto nos tiene que indignar, porque un millón doscientos mil ha podido aplicarse, Humberto, para comprar más patrulleros, para pagar el franco de los policías. Estamos en inseguridad ciudadana, y la señora Nadine Heredia se está chumbequeando el presupuesto del Estado, y nadie le dice, ¡Date quieto! O combatir la pobreza extrema. Exactamente. Efectivamente. ¿Cómo hablamos de inclusión de esa manera? Cierto, cierto, eso es cierto, ¿no? Ahora, bueno, por eso, pero falta en todo caso, allí, transparencia y claridad. Creo que es un buen momento que salga la primera dama y explique, ¿no es cierto?, de dónde obtiene, de dónde saca los recursos para viajar. Que es probable, pienso yo, podría pensar, que de repente al sector privado, a algunos amigos muy allegados, vinculados con el comercio, la empresa privada, que puedan facilitarle. Con el ánimo, no hay puntada a seguirlo tampoco, si fuera así. Están las resoluciones privadas, Humberto, disculpenme, perdón, las resoluciones expedidas por el Poder Ejecutivo, donde le ponen a sus pies los recursos del Estado. O sea, Ollantumala firma los decretos y las resoluciones para que los recursos del Estado le sirvan a Nadine Heredia. Ahí está, en el diario El Peruano. Pero te quería hacer una pregunta, Humberto, basado en tu experiencia. Lo siguiente. El cargo de primera dama es un término periodístico, de sobonería periodística y mediática, pero no es un término legal y constitucional. Yo soy abogado y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política, y no existe, no existe en el diccionario jurídico primera dama, y no existe el término primera dama en la Constitución Política del Estado, y en los seis años de estudio de los futuros abogados y de los abogados, no existe la institución de la primera dama. Ese es un término periodístico, nada más de sobonería. Lo confirma, Humberto, con tu amplio experiencia. Totalmente lo confirmo, totalmente lo confirmo, porque efectivamente, yo hace rato siempre he revisado la Constitución, no soy abogado, pero acucioso por estas cosas. Dije, voy a ver si existe primera dama, y no existe. No existe. De ninguna parte. En ninguna Constitución del mundo. En ninguna Constitución. De manera entonces, que efectivamente, naturalmente, si la gente escucha que hablamos primera dama, primera dama, así será, pues la gente dice. La gente tiene tantos problemas como para acudir a la Constitución y buscar, ¿no? A eso estamos nosotros, precisamente. Por eso, precisamente. Por eso, escucha en impacto político. Así es, entonces, esto no está dentro de la Constitución, el cargo de primera dama no tiene nada que ver con la Constitución. Es un hecho, digamos, periodístico, que se buscó de sintetizar una expresión y salió ahí. Es una cortesía, digamos, no es una cortesía, ¿no? Primera dama. Es una vez. Es primera dama, ¿no es cierto? Es un trato preferente. Entonces, allí, entonces, ahora con mayor exigencia, creo que es necesario que salga la primera dama, o no sé si el presidente, en este caso, a explicar cómo es que la primera dama se moviliza al exterior y a cualquier parte del Perú, utilizando, entiendo, también el avión presidencial y ese tipo de cosas, ¿no? El canal del Estado. El canal del Estado. En 12 minutos 16 se ha gastado más de un millón de soles de todos los perros. Oiga, eso duele, pues. Duele porque a nuestra familia, la de usted, estimado radio oyente, cualquiera nos pueden asaltar, nos pueden secuestrar. ¿Por qué? Porque no hay recursos. El ministro de Economía dice que no hay plata. Pero si hay plata para que Ollantumala firme todas las resoluciones que le pone todos los recursos del Estado a los pies de su señora esposa. Esto es abuso. Abuso no solamente de Nadine Heredia, sino del señor Ollantumala Tazo. Y muy bien, felicito al Congreso de la República que se han puesto los pantalones y han dicho oiga, ¿qué pasa pues con la primera dama, no? Se están gastando los recursos del Estado. Me parece que por ahí la oposición recién se está dando cuenta que tiene que cumplir el abogado de oposición. Sí, efectivamente, pues. Porque no es una cuestión de palabra nada más la oposición. Se lo tiene que demostrar en la práctica. Tú lo has visto, esas oposiciones. Claro que sí. ¿No? ¿No es cierto? Entonces, aquí, frente a esta situación, ¿qué es lo que cabe? Me pregunto yo. ¿Qué es lo que cabe frente a esta situación? ¿No es cierto? Prolongar el silencio. Que no haya una respuesta. ¿No es cierto? Que haya una situación tambaleante, sin que lo deje en la incertidumbre a todos. Decir, bueno, ¿de dónde saca pues el dinero? Si no es una funcionaria del Estado, porque no lo es tampoco una funcionaria del Estado. No lo es. ¿No es cierto? Porque si fuera una funcionaria, tendría los recursos necesarios para hacer los viajes. No, ya hubiésemos averiguado tú y yo y todos los peruanos cómo están gastando el presupuesto que le han dado a ella. Pero él no es funcionaria del Estado. Muy bien. Muy bien. Sin embargo, dice, mis ministros, dice, ¿no? Que vengan mis ministros. Y viene corriendo ahí, este, que se le cae el zapato, la ministra Najara, la otra que se le cae la vincha, la Carolina Tribeli. Y, oiga usted, y sudando, vienen y la abalican a doña Nadia Heredia y aquí no pasa nada. Los peruanos somos tontos, somos memos. No puede ser. Bueno, pero ahora, dejando de lado esa situación, que se requiere pues una, una aclaración urgentísima, por lo que estamos, este, comentando, ¿es o no es una candidata en potencia al 2016? Humberto, hablemos claro con tu experiencia. Solamente alguien con menos de dos dedos de frente podría negar que Nadia Heredia tenga una desenfrenada carrera electoral a la presidencia de la república. La señora Nadia Heredia ya es presidenta de la república de facto. Porque ella maneja primeros ministros. Todos los primeros ministros que han pasado los ha manejado ella. Maneja todos los ministros. Maneja el esposo. Maneja la bancada parlamentaria. Maneja la prensa. Maneja los asesores. Oiga, ella es la presidenta de la república de facto. Aquí no nos queda la mejor duda que esta señora quiere ser ya oficializar su situación presidencial. Eso es lo que yo creo. Bueno, la pregunta es, ¿ella puede ser presidenta de la república? ¿No se opone a la constitución? No, hay una norma que le impide, inclusive la constitución del 79, recuerdas Humberto, decía clarito, la misma constitución decía que está prohibido que la esposa del presidente de la república candidatee. Hay una norma del jurado nacional de elecciones que impide que la cónyuge postule a la presidenta de la república. Y esa norma es la que quieren romper, torcer, rompear, soplayar, quieren eliminarla para que la señora Nadine Heredia candidatee. Por mí que candidatee a Nadine Heredia. Yo te pregunto en tu condición de abogado. ¿Existe esa norma en el jurado? Sí, sí. Está vigente. Muy bien electoral, ¿no es cierto? Por otra parte, creo que hubo un compromiso de un documento que se presentó en algún momento. Muy bien se presentó. Pero la constitución está, ¿no es cierto?, más arriba. Claro. La ley de leyes. La ley de leyes. Entonces, desde el punto de vista de la ley, como está señalada en la constitución política del Estado, ella puede ser una candidata o no puede ser una candidata. No, la constitución no habla de eso. Pero no te olvides, no te olvides, Humberto, que existe la famosa frase de la constitución material o la constitución histórica. O sea, el tracto sucesivo de todas nuestras constituciones políticas. ¿Y cuál es la costumbre política en el Perú? La costumbre política en el Perú es la no reelección. Aquí en el Perú siempre hemos luchado en contra de la no reelección presidencial. Ahora, que se candidatee la esposa del presidente de la República, evidentemente que es una reelección encamuflada. Porque, ¿para qué va la esposa? La esposa va para cubrir precisamente todos los faenones y todas las cochinadas que haya hecho su consorte. Es lo que pasó hace poco, me parece, en Guatemala, si mal no me equivoco, que candidateó la esposa del presidente y el tribunal le dijo, no señora, usted no puede candidatear. Hicieron una jugadita, Humberto. Se divorciaron. Ojo, se divorciaron de finta. Pero el Supremo Tribunal de Justicia le dijo, no señora, así usted se haya divorciado, usted no puede candidatear. Ah, la viveja creo ya fue frenada ya. Yo creo que aquí la cosa debe ser clara, que la señora Nadine heredia, que ella tiene ese candidato con su plata y de acuerdo a la ley. No pues forzando la ley y usando la plata y todo lo peruano. Entiendo yo que ella podría ser una candidata en tanto y en cuanto sea pues un buen gobierno el de Ollantumala. Porque si es un gobierno desastroso, si llega pues en un momento determinado un declive irrefrenable por las crisis que hay y resulta un fracaso, vamos a suponer, aunque ahora va muy bien el gobierno, pero faltan todavía pues unos tres años. Falta un trecho largo. Todo puede ocurrir. En la eventualidad que sea un buen gobierno diría yo que sí podría ser una candidata. pero si no es un buen gobierno no creo que el pueblo pueda elegirla tampoco. Claro, el tema, Humberto, me parece inteligente lo que dice por lo siguiente. Se apresura nadie de ella. Está obsesionada porque ella puede utilizar los dos últimos años del gobierno de su esposo. Ella puede guardar perfil bajo ahora. Calladita y ir haciendo una labor de zapa, una labor de redes y en los dos últimos años de su gobierno conforme a la condición que tú dices si ha hecho un buen gobierno su esposo sale en los dos últimos años oiga y arraza. Porque hasta el Congreso le dice hay que darle permiso pues a la señora para que postule, ¿no? Este gobierno es bellante bueno. Pero sin embargo estamos viendo que este gobierno no va atrás ni para atrás ni para adelante. La inseguridad ciudadana nos devora. El narcotráfico ha avanzado con Alan García y sigue avanzando con el señor Ollantumala. No hay empleo. No estamos mejorando. Han subido el agua, la luz, los costos domésticos han subido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Siguen las mineras abusando, siguen las mineras violentando los derechos de las comunidades, siguen contaminando. Oiga, está todo igual, Humberto. Entonces, yo no creo que la señora Nadia Nerea sea tan inteligente como la pintan. Yo la veo más bien obsesionada, apasionada, encaprichada por ser presidente de la república. Si fuese inteligente, sería astuta, cauta, esperaría los dos últimos años de gobierno y ella, mientras tanto, iría generando redes calladito nomás. Pero eso de mostrarse con destino, que la quinoa, que la ONU, que en Brasil, que en China, oiga, y con el gasto de los recursos públicos, es una tontería. Ya le trajo un problema grave a Ollantumara, ni Alan García, ni Fujimorimo, ni Toledo, lo van a dejar tranquilo a partir de ahora en adelante. Porque si ellos dejan de fatigar a Nadine, significa que ya negociaron con Nadine. O frenan ese tema, o simplemente Nadine cesa de candidatizar. ¡Gracias!